Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo un nuevo método con lo cual podrán utilizar la nueva poción de infestado para básicamente crear un ejército de lepismas que van a minar automáticamente por nosotros. Así que bien, si me rodeo, vamos a ver cómo hacerlo. Bien, obviamente como vamos a estar trabajando con lepismas, vamos a tener que venir a un bioma que tenga piedra, más o menos, por ejemplo, una zona costera como esta de aquí. Y una vez que estemos por acá, lo que vamos a hacer es quebrar por aquí 7 bloques. Hacia un lado, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nueva cuenta, contando con este, otros 7 bloques hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora bien, vamos a unir este lado con este otro de aquí. Limpiamos el medio. Y el siguiente paso es venir con tablones de madera. Y lo que vamos a hacer es bordear toda esta zona de aquí. Una vez que hayamos hecho esto, por aquí en el centro vamos a colocar una fogata encendida. Y por supuesto, luego por aquí, nos vamos a venir hacia una de las esquinas y vamos a subir otros 3 bloques de altura. De nueva cuenta, repetimos esto mismo para los demás lados. Y nos debería quedar algo como esto. En donde básicamente, hacia cada lado de la fogata debe haber 2 bloques de distancia con la pared que acabamos de crear. Justamente de este modo. Ahora bien, una vez que hayamos hecho esto, vamos a dejar un bloque justamente al lado de la fogata. Porque aquí lo que haremos es crear un golem. Pero únicamente lo que vamos a hacer es crearlo. No vamos a colocar la cabeza. Así que de momento lo dejamos esto a sí mismo. Ya que ahora lo que vamos a hacer es pasar a crear las pociones. Entonces para ello vamos a tener que craftearnos 2 pociones. Una poción básicamente de infestado. Y la segunda de ellas de debilidad. Y luego veremos el porqué de ello. Pero bueno, básicamente entonces venimos por aquí. En una de ellas, colocamos el polvo de llama. Colocamos la botella de agua. Una verruga. Y mientras esto se va haciendo, nos venimos en la segunda. Y hacemos exactamente lo mismo. Y una vez que obtengamos la poción rara. Vamos a colocar en un soporte, un ojo de araña fermentado. Y en el segundo básicamente, un bloque de piedra. Y ya por aquí tendríamos en este caso la poción de debilidad. Y por aquí en el otro, la poción de infestado. Y directamente para convertir estas pociones en pociones arrojadizas. Debemos colocar por aquí, una pólvora. Y más de lo mismo en esta otra. Ahora sí que sí, una vez que tengamos las dos pociones por aquí. Lo que vamos a tener que hacer, primero que nada. Es volvernos hacia nuestra estructura. Y el siguiente paso es crear nuestro golem. Entonces le colocamos la calabaza por aquí. Y quebramos el bloque que hemos colocado en la parte de abajo. Y ahora sí lo que tenemos que hacer es tirarle una poción de infestado. Ahora, antes de mostrarle cómo funciona esta mecánica. Cabe aclarar que no es 100% eficiente. Por lo tanto, si quieren minar y hacer una buena máquina de minería. Les recomiendo siempre hacerlo con dinamita. Pero bueno, básicamente como en este canal traemos todo lo nuevo. Y lo interesante y lo loco que sale por allí. Les traigo en el día de hoy este método. Que no es nada eficiente. Pero está bien saberlo. Que existe por si a alguien le interesa. Así que bien, una vez dicho esto. Lo que vamos a hacer es tirar por aquí la poción de infestado al golem. Y una vez que lo arrojemos, el siguiente paso es tener que llevar el golem justamente al lado de la fogata. Entonces para ello hay distintos métodos. Podemos bajarnos por aquí e irlo empujando más o menos de este modo. Y cuando salgan los lepismas directamente por aquí. Lo dejamos que vaya matando. Y obviamente nosotros por aquí arriba. Vamos a ir ayudando a los lepismas a sacar daño al golem. De este modo. Y ya que estamos con una pala. Le vamos a dar clic derecho a la fogata para apagarla. Así que bien, sacamos daño al golem. Porque lo que queremos es acumular la mayor cantidad de lepismas por esta zona. Así que le damos unos cuantos golpes por aquí. Y una vez que el golem muera. Básicamente estos mismos comenzarán a excavar por nosotros. Ahora si queremos que se vuelvan totalmente locos. Le tiramos una poción de debilidad a cada uno de ellos. Y estos mismos comenzarán a minar por nosotros automáticamente. Así que bien, mi recomendación es esperar a que esto de poco a poco vaya produciendo. O el siguiente paso, básicamente, es bajarnos por aquí. Y crear un segundo golem. Básicamente, del mismo modo como lo habíamos hecho antes. Crearlo por aquí. Tirarle la poción de infestado. Y que vaya produciendo aún más lepismas. Entonces la idea, básicamente, es que esto vaya produciendo por nosotros unos cuantos lepismas. Mientras más tengamos, mejor aún. Así que bueno, por aquí vamos a ayudar de nueva cuenta a los lepismas. Pegando al golem nosotros mismos. Y ahora sí, de nueva cuenta, le tiramos una poción de estas. Y como ven, poco a poco irán excavando de nueva cuenta por nosotros. Así que directamente nosotros tenemos que estar esperando por aquí. A que ellos vayan haciendo el trabajo por nosotros. Y poco a poco vamos a ir guiando cada vez más abajo. Y obviamente, por el camino, vamos a estar encontrando alguno que otro mineral de hierro, cobre. Y aún un montón de cosas más. Como por aquí, carbón. Porque lo bueno que tienen los lepismas es que básicamente a los minerales no los toca. Pero a los demás bloques sí. Así que directamente tenemos que esperar a que estos mismos vayan trabajando por nosotros. Y esto básicamente es un no parar. Obviamente vamos a tener cuidado de bajar por aquí porque nos pueden matar. Y es por ello también que le echamos la poción de debilidad. Para que si llegamos a caer por aquí, no nos haga mucho daño. Por lo tanto, de nueva cuenta, por aquí lo que podemos hacer es crear un segundo golem en esta zona. Y hacer exactamente la misma táctica. La poción de infestado por aquí y que esto vaya produciendo a por nosotros. Ya te digo, la verdad que este método es un poco loco, pero funciona. Y eso es lo raro. Ya que como están viendo, por aquí vemos más cobre. Y estamos viendo por aquí más carbón. Y seguramente cuando vayamos bajando un poco más, veremos aún más cosas. Entonces, básicamente, esto es lo que queremos nosotros. Crear un golem, tirarle la poción y tener lo máximo lepisma que podamos nosotros por esta zona de aquí. Así que bueno, una vez que el golem termine muriendo, vamos a echarle a lo lepisma de nueva cuenta la poción de debilidad. Y una vez teniendo esto, ahora sí que sí comenzarán a minar todo recto hacia la parte de abajo. Así que bien, ahí vamos. Echamos la poción de debilidad. Y fíjate tú lo que es esto. Es completamente de locos. Así que bueno, poco a poco irán minando hacia abajo. La verdad que esto como pasatiempo es una locura. Aquí tenemos más carbón aún. Y seguirán encontrando seguramente más y más minerales. Y así mismo ustedes lo que pueden hacer es a ellos mismos echarle una poción de regeneración para que no vayan muriendo mientras que van cayendo. Además, por aquí hemos encontrado más minerales de hierro. Y más cosita por aquí, más carbón sobre todo. Esto es completamente de locos. Y básicamente, en esto se basa en por aquí crear otro golem más. Y hacer la misma táctica de siempre. Le tiramos la poción de infestado para que básicamente el golem siga produciendo más lepismas. Y lo que tenemos que lograr es recolectar la mayor cantidad de lepismas que podamos. Para luego de esto, una vez que el golem muera, echarle la poción de debilidad y que los lepismas vayan minando por nosotros. Fíjate en el rato que llevamos y tenemos por aquí un montón de lepismas. Esto es completamente de locos. Uh bueno, cayó en esa zona que creo yo que ya está muerto. Sí, él me mira porque sabe que ya no hay nada para hacer. Y es que es una cantidad absurda de lepismas que tenemos ahora mismo por esta zona. Así que de nueva cuenta esperamos que maten al golem. Ya se me está laviando y todo el juego. Echamos por aquí la poción de nueva cuenta de debilidad. Y fíjate tú que se irán minando hacia abajo. Y esto sigue y sigue aún más. Esto es completamente de locos. Es que la cantidad que tenemos de aquí, uf, aquí tenemos aún más. ¿Qué es esto? Vamos, vamos, trabajen por nosotros. Ojo, encontramos más hierro por aquí. Al costado tenemos aún más. Y seguramente si seguimos bajando hasta diamante podremos llegar a encontrar. Ahora, es más que obvio que yo por aquí me encuentro en creativo. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener que subir en una piedra. Y manejarlo a una cierta distancia, esto de aquí. Porque si no, si íbamos a caer por acá adentro, nos terminará matando 100%. Fíjate tú lo que es esto. Es completamente de locos. Y esto puede seguir y seguir aún más hacia la parte de abajo. El que se me laguea y todo el juego es completamente de locos. Así que bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado un montón este método. La verdad que es algo tanto raro para minar por esta zona. Pero bueno, me gusta sobre todo. Y si nos sobra unos cuantos materiales, podemos jugar con los lepismas. Y hacer que minen por nosotros. Para luego ir recolectando por el camino todos los minerales que vayan generando poco a poco. Y esto ya te digo, podemos llevar todo esto hasta la roca madre. Que esto es una locura. Así que bien, de nueva cuenta lo dicho. Espero les haya gustado un montón. Si es así, pegarle un buen like como siempre. Y nos estaremos viendo hasta un próximo método raro como estos. Semilla a la semana o gameplay. Chao, chao. Adiós.